El Ayuntamiento Coruñés ha retirado esta mañana la estatua erigida en honor a Millán Astray, que estaba ubicada en la plaza del mismo nombre, detrás del Palacio Municipal de María Pita, en Azoruña. Los trabajos para la retirada comenzaron a las 7 de la mañana y han durado unas 3 horas, hasta cerca de las 10. Tras vallar y cubrir con una lona las intermediaciones de la plaza, una pala ha comenzado por sacar de las cercanías de la estatua algunos elementos de mobiliario urbano, como bancos y papeleras. En la oscuridad de la noche, mucho antes de que el corneta de guardia tocara a Diana en la plaza de España Coruñesa, allí donde jugué de pequeño, se escucharon pasos. Sorprendido, grité. ¡Alto! ¿Quién vive? Por respuesta, sólo se oyó las voces de los tres operarios que hablaban entre sí de una tal memoria histórica, y junto a una pala excavadora se disponían a desmontarme. ¡Santo y seña! vociferé con energía, pero sólo el silencio respondió a mis palabras. Recordé después de tanto tiempo aquella frase que inculqué a mis valientes caballeros legionarios, cuando su integridad corría peligro. ¡A mí la legión nunca falló! La camaradería hacía que todos a una se ofrecieran en defensa del necesitado, pero en esta ocasión nadie acudió a mi solicitud. Ante mi amarga sorpresa, aquellos audaces, temerarios y curtidos soldados que un día instruí, no aparecieron en mi auxilio. Volví a repetir, ¡A mí la legión! Esta vez con más fuerza, pero nadie acudió. Con el tiempo, me han dicho que esa frase se encuentra en desuso, ya que no es políticamente correcta. Sí, ya me habrán reconocido. Soy el general José Millán Astray Terreros, aquel que un día fundó uno de los cuerpos más gloriosos de nuestros ejércitos, el tercio de la legión, el que convirtió en múltiples campañas en Marruecos, el primer novio de la muerte y el mutilado por la patria. Ahora me encuentro envuelto en una lona, en el interior de una caja y en un sucio almacén municipal, esperando cuál será mi destino final ante la desidia de aquellos que un día creyeron en mí ciegamente. Ya nos recuerda la Comisión para la Restauración de la Memoria Histórica cuando el ilustre general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del primer gobierno democrático en la transición, solicitó a mi hija uno de mis uniformes y mis condecoraciones. Siete cruces laureadas de San Fernando colectivas, veintidós medallas militares colectivas, cruz de guerra francesa con palma de oro, veintidós cruces laureadas individuales y doscientas once medallas militares individuales. Para dar mayor realce y relieve, según él, al Museo Nacional del Ejército. ¿Qué memoria histórica es la que arrastra a un combatiente muerto mientras homanajea a personajes vivos de oscuro pasado? Nunca entendí de tapias de cementerios ni de pelotones de fusilamientos. Solo me preocupé de saber de trincheras y de lucha cuerpo a cuerpo. A estos desmemoriados y expertos en historia selectiva les diría que yo presidía aquella plaza por ser el fundador allá por 1920 del Tercio de Extranjeros, más tarde denominado Legión Española. Esa unidad que cada año, ante su marcial desfile, allá por donde va, recoge aclamación, el aplauso y hace vibrar de emoción al pueblo español. La misma con mi nombre. Décima bandera de la Legión Millana extrae del Tercio Alejandro Farnesio, se encuentra en la actualidad desplegada en diversos lugares del mundo, como Afganistán, representando a nuestro ejército, luchando y defendiendo con honor y valor la paz y la libertad de los pueblos. ¡Qué gran incongruencia e injusticia! En la soledad de este triste y abandonado almacén, sigo gritando, ¡A mí la Legión! Pero nadie acude en mi auxilio. Todo esto se lo contó al que suscribe su general Millana Strait, mientras dormía. Solo fue un sueño. Todo esto se lo con suайте. Todo esto se lo contó al que suscríbenes calvidas. Gracias. Gracias.